Vino rapidísimo Mazur, leyó perfectamente la intención de Feña. Quiebra el saque. Trabajando inteligente con su saque, Mazur con su drive, como es su característica. En el primero no busca, tal vez, Eise, sino forzar, provocar pelotas cortas para poder mandar, tener tiempo, pegar bien afirmado con su drive. Y no darle a Fernando González posición de tiro que no pueda dañar, lastimar, no puede usar toda su potencia. Y si lo hace, que sea en este tipo de circunstancias donde está forzado. 15 iguales, para contestarle a Alejandro que nos vive de Maracay, en Venezuela, en relación a... Que es conozco. ¡Qué buena! Excelente passing. González sabe perfectamente que ahí es donde no tiene que fallar, porque es precisamente lo que va a buscar, lo que va a insistir como plan táctico por parte de Mazur. Y ahí es una manera de ponerle un freno. ¡Buenísima de González! Otra vez, otra vez, recurriendo a su habilidad, más que a su fuerza, recupera el quiebre, vendrá a sacar 2-3 después de esta pausa. ¡Buenísima de González! Vaya, ahí lo puedo anticipar, es difícil de llegar. Buena contención por parte de Masu, que el riesgo está que cuando uno esquiva al revés, si no sale perfecto, si no sale largo hacia el lugar donde uno quería jugar, puede que entren problemas, en este caso Masu lo pudo revertir. Pero si se juega corto, cuando uno se invirtió, después queda toda la cancha desprotegida. Pero aplausos para Masu en esta ocasión, porque lo supo manejar muy bien, porque lo tuvo corriendo y usó muy bien la variante, es decir, cuando González se fue por el lado del revés al siguiente tiro, Masu le insistió, jugó rápido cambiando por el drive, que es el lugar donde uno tal vez... Juego y primer set para Fernando González. 6-4. Se lo llevó el bombardero de la reina en el duelo chileno de primera ronda del Masters de Cincinnati. Y acá está el cambio, lo que marcábamos. La sorpresa viene... Todo el mundo sabe dónde tiene que ir y los jueces saben también dónde se tienen que quedar. En el movimiento en falso, y van a ver estrellitas, ¿no? Sobre todo acá, vean dónde va la pelota, directo al juez y... Pero marcó que estaba adentro. Con el reflejo por ambos, el punto se lo lleva a Masu. ¡Venimos! 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 Ahora, Feña, tres iguales, ahora Masu saca con pelotas nuevas. Masu tuvo una oportunidad de quebrar ya en este segundo... Si uno lo varía constantemente también, obviamente que está alterando el movimiento. Valerio, todo lo de Masú en cuanto a ir haciendo sus ajustes durante este partido. Poco a poco, tratando de buscarle la solución, o la vuelta en este caso. El primero fue para el número uno del mundo. Bien, buen esfuerzo inteligente, González. Es capaz de dos oportunidades de quebrar, que le puede hacer tarde a Masú y no concretar. Está buenísima, ¿no? Tuve dos oportunidades. Hasta ahora, Davidenko-Berdin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Niminen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son los únicos tres preclasificados en lo que era perdido. Otra muy buena jugada. Otro gran esfuerzo perdido. Se prota esta. Me puede controlar Nicolás Masú. Treinta iguales. Y se acaba el duelo de chilenos. Victoria para Fernando González, número trece del mundo. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! Medido festejo. Respetuoso con su compañero. Cosa que parece más que acertado. Una vez más, los dos que han jugado un partido de caballeros.